Saludos a los que nos escuchan por iVox y quienes nos ven en YouTube. En esta clase quiero evitarte muchos dolores de cabeza compartiéndote los tres errores más comunes que comité al principio cuando decidí invertir en el mercado cripto y a su vez te daré estrategias para potencializar tus inversiones en el corto, mediano y largo plazo. ¡Comencemos! ¡Bienvenidos a iVe Manía! Yo soy David Flores y para comenzar esta criptoclase quiero que hablemos de un error muy común entre los inversionistas que piensan que pueden hacerse millonarios de la noche a la mañana como es el trading excesivo. Por el afán de obtener la mayor cantidad de ganancias en el menor tiempo posible, terminan comprando y vendiendo de forma exagerada y al final terminan perdiendo mucho dinero. Con esto no quiero que pienses que yo estoy en contra del trading diario. De hecho, desde la próxima criptoclase voy a iniciar una serie de cursos de trading para los interesados en este tema desde los aspectos más básicos hasta los más avanzados, todos con explicaciones sencillas y fáciles de entender para toda la comunidad. Así que no te lo pierdas. Pero lo que quiero decirte en este tema es que si haces demasiadas transacciones, corres el riesgo de perder tu dinero por dos razones fundamentalmente. Número uno, recuerda que con cada trade debes pagar una tarifa o costo por transacción. Yo sé que tú puedes pensar, ah bueno, pero las tarifas en este mercado pues son muy bajas, pero si combinas la tarifa de compra y venta de esa inversión que hiciste, pues estamos hablando de aproximadamente un 0.5% que debes restárselo a tu porcentaje de ganancia. Y yo sé que pues también al principio nos emocionamos tanto con el porcentaje de ganancia que no descontamos ese costo por transacción. Y si vas sumando este 0.5% entre 20 o 30 transacciones de compra y venta que hagas de forma diaria, pues estamos hablando de una buena cantidad de dinero que estás pagando mensual o anualmente. Y número dos, en la medida en que hagas muchas transacciones diarias, tienes más probabilidades de arriesgar tu capital, sea por desconcentración, por perder el rumbo de tu plan inicial, por pánico o incluso por algún problema tecnológico de la plataforma en la que estás invirtiendo. Por ejemplo, muchos amigos de la comunidad me preguntan si deberían vender, pues especialmente en este momento que el mercado no ha tenido un muy buen comportamiento y yo siempre les digo que mantengan sus inversiones si en verdad creen en los proyectos pues en los que han invertido, porque de vender pueden perder una oportunidad valiosa cuando la moneda comience a subir nuevamente evitando vender a pérdida o si lo ves como una inversión en el mediano plazo y si esperas con paciencia tu moneda puede llegar a tu precio objetivo en los próximos meses. Por eso es que aquí es muy importante tener en cuenta el análisis fundamental que vimos en una anterior cripto clase para evaluar qué tipo de proyectos es o son los que tú estás y si realmente te están dando la tranquilidad de mantenerlo o no a pesar de una caída en el mercado. Y sobre todo es muy importante que te mantengas en tu plan inicial con el portafolio de monedas que has analizado previamente, porque a veces lo que me dicen es qué tal si vendo por darte un ejemplo mis monedas de Bitcoin Cash ahora que está cayendo y más bien invierto en esta otra moneda que está subiendo y luego vuelvo a invertir en Bitcoin Cash cuando ésta nuevamente esté a la alza. Lo que va a suceder en realidad en este tipo de situaciones son dos cosas. Número uno, no sabes si esa nueva moneda va a comenzar a tener una caída porque tal vez tú ya estás invirtiendo en la cima de la montaña. O dos, como no tienes un plan definido, ya luego vas a invertir en una tercera criptomoneda y nunca vas a volver a Bitcoin Cash, perdiéndote tal vez una excelente oportunidad que habías proyectado en el mediano plazo de acuerdo a los cálculos que habías hecho inicialmente una vez se recuperara esa tendencia. Así que mi consejo desde mi experiencia es haz mínimo dos o tres transacciones por día de compra y venta y apúntale al menos al 20% de ganancia y con esto pues vas a garantizar recuperar los costos por tarifas y evitar estar pensando en 20 transacciones o monedas de manera simultánea que te hagan cometer errores innecesarios. El error más común número dos es no todo lo que baja sube. ¿Qué significa esto? En nuestra comunidad existe un principio básico en el comportamiento de las monedas el cual dice que así como funciona con la gravedad en la física donde todo lo que sube tiene que caer, lo mismo sucede con la tendencia de los precios y esto en realidad es muy cierto, todas las monedas sin excepción en algún punto han caído dramáticamente luego de unas subidas récords incluso el Bitcoin nos ha demostrado que ninguna moneda puede crecer exponencialmente al infinito tal y como lo hemos visto luego de su gran subida récord llegando a los niveles de casi 19 mil dólares en diciembre del año pasado y pues todo este año luego de esta gran subida ha venido en una constante caída perdiendo casi un 62% de su valor en la actualidad. Como este principio es muy cierto, muchos en la comunidad tienden a pensar que lo mismo puede aplicarse cuando una moneda cae dramáticamente es decir, muchos comentan o analizan que como una moneda ya perdió un 20% o un 50% de su valor lo más seguro es que ya viene un salto que vaya a revertir esa tendencia pero infelizmente este análisis la mayoría de las veces está muy alejado de la realidad así que debes tener mucho cuidado con los consejos que recibes como por ejemplo en los cientos de grupos de Telegram sobre señales y alertas de mercado porque normalmente estos rumores pueden ser más perjudiciales que beneficiosos en otras palabras, comprar en una caída no siempre significa una buena compra que te garantice una subida de manera inmediata luego que hayas comprado permitiéndote obtener ganancias por esa inversión y la principal razón es porque como aquí lo hemos analizado anteriormente infelizmente solo el 10% de las criptomonedas al final van a sobrevivir en este mercado analicemos el comportamiento de Dash hace dos semanas para que te des una idea de lo mucho que puedes perder cometiendo este error pero con esto no quiero decirte que Dash vaya a caer a los niveles de 0 dólares o Satoshi sino que es un buen ejemplo por su reciente caída pero supongamos que tú estabas aquí un 20 de marzo analizando esta gráfica y dijiste bueno como la moneda ha caído un 20% de su valor creo que es un buen momento para invertir y qué ha pasado con las personas que hicieron un análisis similar pues han perdido demasiado dinero porque pues la moneda ha pasado de los niveles de 725 dólares como puedes ver acá en esta gráfica a los 350 dólares en la actualidad por eso es que es clave que siempre mantengas un plan inicial y una estrategia de inversión partiendo sobre la base que si una moneda ha caído un 20 o un 50% en tan poco tiempo debe ser por una razón que no necesariamente sea la que te permita multiplicar tu inversión por eso es que mi consejo en estos casos es número uno antes de entrar analiza si la moneda tú la ves como una inversión a corto, mediano o largo plazo dos utiliza en tus trades herramientas para mitigar el riesgo como órdenes stop limit que aquí pues estuvimos aprendiendo en una anterior cripto clase y tres cuando hagas tu análisis compara la tendencia con diferentes intervalos de tiempo en las velas es decir por ejemplo como esta puedes hacerlo como puedes darte cuenta acá a cuatro horas o también puedes hacerlo a los digamos a intervalos de día y con esto vas a ver la perspectiva o el verdadero comportamiento de la moneda y vas a poder proyectar de una mejor manera tus niveles de piso o de techo y ahora pasemos al último error muy común entre los principiantes y este es comprar monedas porque están baratas para que analices esta mala interpretación del mercado te cuento mi experiencia yo recuerdo que cuando comencé en este mercado no estaba muy interesado en invertir en bitcoin porque pues pensaba que era una moneda demasiado costosa para una inversión es decir yo pensaba que pagar dos mil dólares por un bitcoin era una desproporción pero obviamente pues estaba equivocado porque no entendía en ese momento un aspecto muy importante como es la valoración del mercado es lógico que pues nuestra conducta normal como consumidores siempre es la de proteger nuestras finanzas maximizando nuestro bienestar o en este caso pues nuestras ganancias a un menor costo o sea a unos precios bajos normalmente cuando vas por ejemplo a un supermercado buscas productos que estén más baratos a menos pues que estés enamorado de una marca específica y este mismo principio como consumidores tratamos de aplicarlo a nuestro ahora nuevo rol como inversionistas pero no siempre esta es la mejor guía ya que muchas veces en este mercado también aplica el mismo refrán que dice que lo barato sale caro recuerdo que muchos amigos en esa época me recomendaban David tienes que invertir en esta criptomoneda porque está muy barata vale solo unos centavos de dólar o un par de satoshis y de seguro va a ser el próximo bitcoin obviamente nunca fue el próximo bitcoin ni lo va a ser y la razón fundamental para esto es que para determinar la valoración real de una moneda va más allá de solo fijarte en el precio ya que debes observar el volumen del mercado y la capitalización supongo que has visto muchos analistas que dicen que una moneda está subvalorada o sobrevalorizada solo con analizar el precio en términos de fiat o en términos de satoshis pero lo que en realidad tú como inversionista deberías analizar es cuánto dinero está entrando o tiene esa criptomoneda por ejemplo es muy distinta la valoración del mercado de bitcoin como puedes ver en esta gráfica que se encuentra alrededor de los 128 mil millones de dólares a una moneda como por ejemplo doge que se encuentra solo en los 336 millones de dólares y ni hablar de una criptomoneda como bolivar coin que solamente tiene una valoración de 235 mil dólares obviamente si tú eres un inversionista que le gusta especular bastante vas a encontrar más volatilidad en monedas pequeñas ya que son más susceptibles a que cualquier capital grande que ingrese altere su comportamiento pero lo que quiero explicarte es que antes de dejarte guiar por los precios de las monedas lo que primero debes aprender es a cómo funciona esta valoración entonces supongamos que tú quieres valorar una moneda como litecoin para el análisis que tú estás haciendo de las inversiones que quieres hacer entonces lo que debes hacer es multiplicar todo el volumen disponible es decir, este valor, es decir, son todas las monedas que en la actualidad circulan en este mercado por el precio actual como ves acá con esta flecha y eso te va a dar la valoración del mercado y lo mismo puedes hacer con cualquier otra criptomoneda adicionalmente observa el valor movido en las últimas 24 horas el cual te dará una noción de cuánto capital está siendo inyectado a ese mercado o no o si por el contrario solamente son tú y tus amigos los únicos que están creyendo en ese proyecto y luego que hagas ese cálculo deberías hacerte la siguiente pregunta ¿tú realmente crees que digamos litecoin en la actualidad vale esto? vale casi 7 mil millones de dólares algunos piensan que está subvalorada otros pueden pensar que está sobrevalorada finalmente esto es una percepción subjetiva pero esa debe ser la discusión que debe estar acompañada con el análisis fundamental y la interpretación de gráficas que pueden llevarte a una mejor conclusión sobre si una moneda a pesar de estar muy cara o estar muy barata de verdad vale la pena invertir o no para finalizar esta cripto clase quiero dejarte con las siguientes conclusiones que tal vez pueden ser las más importantes para alguien que está iniciando en este fantástico mercado número uno si tú quieres invertir en una moneda pero piensas que pues está en un precio muy alto lo que te recomiendo es que apliques la estrategia de costo promedio en la cual en vez de invertir todo tu capital en una sola entrada vas a estar haciendo compras diarias o semanales de la moneda para promediar el costo o el riesgo de una caída esta medida pues obviamente es un poco más conservadora pero te va a ayudar a mitigar riesgos mientras te familiarizas con las plataformas de intercambio y también pues mientras aprendes todo lo que necesitas saber para invertir exitosamente entonces en vez de poner todo tu dinero todo tu capital por ejemplo en este punto y luego darte cuenta pues que lo has perdido todo lo que vas a hacer es establecer órdenes de compra automáticas y obviamente en los intervalos pues que tú establezcas y vas a estar comprando en este punto en este otro punto en este otro punto y la idea es que en el mediano y largo plazo pues te vas a estar beneficiando del comportamiento promedio alcista de la moneda como puedes darte cuenta en esta gráfica pues en esta gráfica ves que digamos la línea va de este modo pero si la criptomoneda que tú estás invirtiendo puede también tener este comportamiento en el mediano plazo y te puedes beneficiar en promedio de esa subida esta fue digamos la estrategia que yo he estado utilizando cuando comencé a invertir en Bitcoin y la verdad pues me ha generado muy buenos resultados el segundo consejo que te doy es asegura las ganancias esta estrategia pues obviamente puede ser un poco más difícil de aplicar porque va en contra de nuestra realidad o de nuestra naturaleza como inversionistas donde siempre queremos más aquí lo que se busca es que ante las subidas de las monedas comiences a asegurar tus ganancias ¿qué quiero decir con esto? para una mejor explicación es básicamente como la estrategia anterior pero ahora para la venta entonces la idea es que en vez de esperar hasta llegar a tu precio objetivo para venderlo todo la idea es que vayas haciendo ventas pequeñas para ir asegurando tus ganancias porque pues finalmente no sabes si la moneda en vez de seguir esta tendencia alcista puede por el contrario empezar a caer y tú perder la oportunidad de haber al menos aprovechado esta subida y pues este tipo de estrategias nos lleva a nuestro tercer consejo el cual es incrementa tu posición si vendes porciones pequeñas de tu capital y la moneda no llega al precio objetivo que tú tenías y por el contrario cae tú igual puedes ganar ya que con un bitcoin fresco como estamos viendo en la anterior gráfica con un bitcoin fresco digamos de estas ventas luego tú puedes aprovechar para nuevamente comprar cuando el precio caiga entonces con eso obviamente puedes prepararte para nuevamente cuando la moneda suba otra vez incrementar tu posición por eso es que se llama así ahora el último consejo que tengo para compartirte en esta cripto clase es mantente en el juego y es tal vez el más importante en esta clase te he compartido desde mi experiencia los errores que deberías evitar al momento de hacer una compra y sobre todo cómo y cuándo es un buen momento para vender así que a pesar que estés frustrado como yo lo sé que están muchos o desesperado como lo hemos estado por las recientes caídas de nuestras criptomonedas como en el fútbol la única forma de ganar un partido es jugándolo así que para obtener ganancias debes mantenerte en el juego del mercado tratando de sacarle el mayor provecho posible por eso es que ante subidas te recomiendo siempre evitar venderlo todo pensando que en algún momento esa moneda va a volver a caer y nuevamente vas a comprar incrementando tu posición como vimos en el último consejo siempre procura tener un porcentaje de esas monedas sobre todo en los proyectos que a ti tanto te gustan porque podrían seguir subiendo y tú perder la oportunidad de ganar en ese juego o por el contrario si digamos ante caídas dramáticas evita venderlo todo por miedo a seguir perdiendo pues mucho más dinero si estás muy angustiado por tu portafolio vende solo una parte pero no renuncies a sudar la camiseta a mitad del juego voy a comenzar a utilizar este tipo de términos futbolísticos en las entregas ya que me imagino que la mayoría en estos momentos van a estar más pendientes del mundial que en las inversiones pero bueno volviendo a nuestro tema imagina que tuvieras por ejemplo comprado en julio del año pasado bitcoin a los niveles de aproximadamente los 3 mil dólares como puedes ver por acá en esta gráfica y hubieras vendido todo tu capital acá el 25 o el 23 de noviembre digamos cuando la moneda llegó a los 8 mil dólares entonces tú pensabas bueno la moneda finalmente no puede subir más de ahí porque ya ha llegado a un techo imposible porque en ese momento digamos para noviembre pues era un nivel récord pero mira todo lo que has podido perder porque pues en el mercado la única certeza es que nadie tiene la verdad absoluta así que mira todo lo que se hubiera dejado de ganar si hubieras vendido en este punto ya que pues la moneda como ahora todos lo sabemos en diciembre llegó a los niveles récord de los 19 mil dólares a veces tendemos a complicar mucho este mundo de inversiones pero este mercado es muy simple es de mucha paciencia y de mantenerte en el juego así que evita venderlo todo y quedarte pues obviamente por fuera del mundial espero como siempre que todos estos consejos hayan sido de gran utilidad y como actividad de clase me gustaría que compartieras tus propios errores con toda la comunidad para evitar pues que obviamente otras personas también los cometan y de esta manera alimentar la discusión en los comentarios de este video o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad imbe manía muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima cripto clase chao y nos vemos en la próxima cripto clase y nos vemos en la próxima cripto clase